Un barrio de Nairobi, Kenia, con fuerte presencia de población somalí, ha sido atacado en la noche del lunes y ha dejado al menos seis muertos y varios heridos. Al menos una bomba ha hecho explosión cerca de un restaurante a la hora de vuelta del trabajo. A esta hora las autoridades tratan de determinar si solamente ha sido un artefacto el que ha sido accionado o varios. Aunque no ha habido reivindicación inmediata, se sospecha que podría ser obra del grupo somalí Al-Shabaab, ya que es similar a otros ataques ocurridos en el mismo barrio en el pasado. A Al-Shabaab pertenecía el comando islamista que tomó un centro comercial en la capital keniana en septiembre y que dejó 67 muertos. El domingo la Policía Nacional informó de que un hombre falleció mientras al parecer ensamblaba una bomba en el mismo distrito de Nairobi.